Buenos días a todos y todas, a continuación daré la presentación del balance del análisis de contenido de las funciones polinómicas y su comportamiento final, actividad 2.4 a cargo del grupo 3 en compañía del doctor Rolando Muñoz esta va a ser nuestra lista de contenidos, comenzaremos hablando de la estructura conceptual de nuestro tema y los cambios que se hicieron continuamos con los sistemas de representación finalmente analizamos la fenomenología de nuestro tema relacionamos todo lo anterior y hacemos un balance en general de este análisis de contenido durante toda la presentación mostraremos varios mapas conceptuales y por lo tal mostraremos y compartiremos la siguiente leyenda las siguientes notaciones los azules son los básicos, los verdes son los previos y los rojos son los principales hablaremos de conceptos, de propiedades y de procedimientos esta es la estructura conceptual de nuestro tema hacemos énfasis en procedimientos adicionales como la agrupación de términos y la expansión de expresiones todo esto fundamentado en el cambio de nuestro tema hemos reducido en nuestro tema las funciones polinómicas y su comportamiento final, es decir, hemos dejado de lado todo lo relacionado a dominio y rango es decir, no nos enfocamos en esto como queremos hablar del comportamiento final de funciones para este sentido son muy importantes los procedimientos de agrupación de términos y expansión de expresiones esto es fundamentado en la fenomenología de nuestro tema también pues resaltamos la paridad del polinomio en cuestión y el tipo de coeficiente, si es positivo o negativo todo esto se muestra como la propiedad del polinomio si es crecimiento de la rama izquierda y derecha si crece la rama izquierda y derecha si crece la rama izquierda y decrece la derecha o si decrece la izquierda y crece la rama derecha todo esto como unido a la contextualización fenomenológica de nuestro tema todo esto pues es también motivado a ciertos aspectos históricos desde la visión árabe como los árabes y su civilización propiciaron toda la formalización de los polinomios luego pues podemos hacer énfasis en lo relacionado a las raíces cómo relacionamos las raíces en nuestro tema general aquí vemos que a pesar de que ya dejemos de lado lo relacionado a dominio y rango pues igual sigue siendo algo relevante igual en el momento que creemos raíces es importante hablar de en qué dominio se hace también se tienen en cuenta algunas propiedades como el número máximo de raíz el número máximo de puntos extremos locales y pues se tienen en cuenta también las soluciones seguimos hablando de o más bien haciendo énfasis en la estructura conceptual de los coeficientes de nuestras funciones aquí en la parte de coeficientes pues digamos aunando esto a los tipos de representación hablamos de los tipos de de polinomios que pueden ser monomios, binomios, cinomios, polinomios cómo es tan relevante el coeficiente principal otra vez para dar una clasificación contextual de nuestro tema ¿listo? finalmente en esta estructura conceptual pues resaltamos el grado cómo el grado presenta cuatro tipos de fusiones polinómicas relevantes las lineales, las cuadráticas, las cúbicas y las cuárticas y cómo en particular la lineal pues representa una cantidad de conceptos tanto nuevos como previos y cómo las cuadráticas y la cúbica pues también presenta un montón de conceptos y procedimientos súper relevantes a nuestro análisis final de funciones cómo otra vez la expansión de expresiones y agrupación de términos vuelve a ser relevante cómo añadimos todos estos procedimientos en relación y justificados por la fenomenología de nuestro tema ahora pues presento digamos el sistema de representación de nuestro tema hemos decidido dejar de lado el sistema de representación geométrico y el sistema de representación pictórico por un lado pues no encontramos cómo las características geométricas de las figuras, de las dimensiones y en general pues puedan representar algún fenómeno de nuestro tema y pues de la misma forma, perdón, el manipulable es el que dejamos de lado el pictórico tampoco encontramos una versión manipulable para que nos ayude a representar pero pues sí, mostramos varias conexiones entre por ejemplo los ejecutables y los gráficos cómo a través de diferentes traducciones yo puedo mostrar una gráfica del plano cartesiano en ejecutable a través de por ejemplo GeoGebra y cómo puedo mostrar información nueva a través de ejecutable como por ejemplo a través de los sistemas de representación numérico a través del procedimiento de pasar de coordenadas a puntos pues puedo conectar el sistema de representación numérico con el sistema de representación gráfico como también a pasar de números en coordenadas a una tabla pues hago la conexión del sistema de representación tabular y el sistema de representación numérico y pues como todo esto lo puedo organizar a través de los símbolos de través de justamente la notación de Euler que presentamos todo esto pues resaltamos los avances que hizo Descartes cuando unificó la geometría y el álgebra y pues descubrió la geometría analítica más bien pues nos mostró la geometría analítica todas estas conexiones son fundadas y motivadas por esto en particular cuando analizamos fenomenógicamente nuestro tema pues dejamos de lado pues todo lo relacionado con dominio y rango todo esto pues motivando las relaciones biunívocas que queríamos hacer entre las subestructuras y contextos fenomenológicos ya no hay o ya no presentamos el dominio y rango como algo relevante nos quedamos simplemente con el grado impar o par y coeficiente principal positivo y negativo todo esto pues relaciona biunívocamente el grado impar y coeficiente principal positivo con un crecimiento de las dos ramas grado impar y coeficiente negativo con el crecimiento de la rama izquierda y derecha grado opar y coeficiente negativo con el crecimiento de la rama izquierda y el crecimiento de la rama derecha y grado opar y coeficiente principal positivo con el crecimiento de la rama izquierda y crecimiento de la rama derecha Ya no tenemos en cuenta el dominio, pues ya que un dominio discreto implica necesariamente a través también de un procedimiento de interpolación un dominio continuo, una función continua. Entonces no lo vimos relevante, a pesar de haber hecho ese cambio y eliminar el dominio, la visión y los fenómenos siguen siendo los mismos, no hicimos cambios generales en fenómenos, simplemente la forma en la que estudiamos los fenómenos y la visión que hacemos de cada uno de ellos desde ahorita una concepción de comportamiento final. Para pues dar relación y continuidad a todo esto, pues mostramos este ejemplo, este ejemplo de costo, de producción de un producto, tenemos que, este puede modelarse a través de la siguiente simbología, de la siguiente notación de Euler, pero esta representación es dada también por esta representación numérica, si uno asigna valores numéricos a la X y realiza los procedimientos matemáticos en cuestión, pues va a llegar a estos pares ordenados que se muestran acá. Si organizamos también estos pares ordenados en tablas, pues también vamos a encontrar un sistema de representación tabular como el que mostramos. Si esta representación simbólica la damos a un ejecutable, pues vamos a poder analizar, digamos con más precisión, las ramas de crecimiento y de crecimiento que nos presenta el mismo ejecutable. De la misma forma, si nos vamos a otro ejecutable, por ejemplo, Python, vemos que hay unos nuevos símbolos, hay unas nuevas terminologías que también relacionan y también pueden hacerse traducciones y transformaciones sintácticas en ella para pues mostrar y ejemplificar la gráfica de nuestro ejemplo en cuestión. Entonces este mismo ejemplo nos ha servido para mostrar cómo a través de todos los sistemas de representación, a través de diferentes transformaciones y traducciones, pues están íntimamente relacionadas. En general, como balance general, pues juntamos toda nuestra información, vemos que aquí están los sistemas de representación, sistemas de representación que les puedo dividir a través de simbólico, numérico, gráfico, tabular ejecutable y pictórico. También cómo relaciono, como todas las funciones polinómicas están basadas en signos y paridades, cómo todos los contextos están relacionados de forma biónicamente y pues todo para llevar a diferentes fenómenos PISA que mostramos al final. ¿Listo? Eso fue todo, muchas gracias.